Cintas que han marcado a más de una generación que nos ha hecho reflexionar acerca de los sentimientos de nuestros juguetes a través de sus aventuras. Se ha estrenado la que podría ser la última parte de esta historia que no nos deja de sorprender, reuniendo a la pandilla nuevamente después de tanto tiempo, y yo sé que la irás a ver porque es parte de tu infancia y parte de quien eres. Ok, pero debo advertirte que no puedes seguir viendo este video si no te has suscrito al canal y activado la campanita para recibir las notificaciones. Bueno cineastas y cinéfilos, si ya te suscribiste, bienvenido a estas 15 curiosidades de la cinta Toy Story 4. Comencemos ya. 1. Con respecto a la historia, solo han pasado un par de meses desde lo sucedido en Toy Story 3. Bonnie ahora se prepara para su primer día de escuela. En realidad nosotros tuvimos que esperar 9 años para ver en cine otra película de nuestros juguetes favoritos. 2. Si creíste que los juguetes se veían igual, estás equivocado. Ahora con la tecnología se han podido agregar más raspaduras debajo de la superficie para reflejar el desgaste de un juguete. Estos detalles están para recordarnos que los personajes son juguetes de plástico y que el desgaste es natural. Woody tiene la camisa desgastada y si pones atención se ve un hilo rojo usado para coser su brazo en Toy Story 2, así como pose en su traje y las estampas a su alrededor. 3. Lamentablemente Don Rickles, la voz oficial del señor cara de papa, falleció en el año 2017 a la edad de 90 años. Sin embargo los creadores no dejaron a este personaje sin voz o que fuera reemplazado por otro actor. Al contrario, se buscaron grabaciones del actor dentro del material de las anteriores cintas y así se pudo construir al señor cara de papa, un tributo para la gran voz. 4. Keegan Michael Kay y Jordan Peele, quienes prestaron su voz a los peluches de la feria Ducky Bunny, grabaron la mayor parte de sus escenas hace ya cuatro años, cuando aún estaba prohibido hablar del proyecto. 5. Ya que uno de los personajes nuevos, Duke Caboom, es canadiense, quisieron contratar a un actor con esa nacionalidad. Así es como llegaron a Keanu Reeves, sí, el gran Keanu Reeves, que cuenta la leyenda que saltaba sobre las mesas de Pixar haciendo las poses que pensaba que Duke haría. 6. Luego de varios viajes de investigación a muchas tiendas de antigüedades y siempre ver muñecas feas en los rincones, sí, como la de Cree Cree, decidieron que Gaby Gaby sería la villana perfecta. En las otras películas de Toy Story el villano no solía revelarse hasta más adelante, pero esta vez quisieron que Gaby Gaby se mostrara como la villana de inmediato. 7. Ahora pasemos a la vida real. La muñeca en la cual se basaron es nada menos que Katty Katty de Mattel, que fue lanzada en el mercado estadounidense en 1959. Ahora entendemos que sí fue hecha en los años 50. 8. Esta cinta será el debut como director de George Cully. Él fue uno de los guionistas de la película Intensamente en el año 2015, y realmente no le fue mal. 9. Esta sería la última película de John Lasseter en Pixar Animation Studios, pues después de terminar Toy Story 4 abandonaría su cargo como director creativo, pero tras las graves acusaciones, él abandonó el proyecto y solo es acreditado por historia original. 10. Existen muchos secretos escondidos en la tienda de antigüedades, como el primer cameo de figuras de Star Wars e incluso el arco de Mérida de Valiente. Se crearon más de 10.000 objetos para la tienda de antigüedades, aunque algunos son objetos utilizados en otras películas de Pixar, pero digamos que la mayoría está personalizado. 11. Boo o Betty, a mí me gusta más Betty porque así la conocimos. Tuvo su propio equipo, tipo de animación cuyo trabajo era hacerla un personaje único, llamativo y muy especial que no cayera en los estereotipos de las mujeres en las películas de acción. Para la personalidad, movimientos y estética general de Boo, tomaron la inspiración de Raid de Star Wars, la novia de Kill Bill, la gimnasta Allie Reisman, la bailarina Sharma Burgess, las competidoras en artes marciales y el lanzamiento de lanza, entre otros. 12. El ambiente animado ha cambiado mucho desde la primera cinta. ¿Quién no recuerda los primeros pasos de Pixar en Toy Story 1? Ahora se maneja un gran detalle en cosas que tal vez a veces para nosotros pase desapercibido, como son los dobleces, polvo y pelusa. 13. Hay un cameo de Teen Toy cuando Woody acude a la reunión de juguetes con Boo Bee. Por si no lo conoces, es un soldadito de madera vestido de rojo protagonista de un corto del mismo nombre, estrenado por Pixar en 1988. Muy famoso y que sorprendió en esa época. Ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Animado y forma actualmente parte del Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 14. Prepárate porque Toy Story 4 es la primera película de Pixar en 23 años sin un cortometraje animado previo. Durante más de dos décadas, la compañía exhibió un corto antes de cada film. En 1998, con Bichos, una aventura en miniatura, llegó el primero llamado El Juego de Jerry, un abuelo que jugaba ajedrez con él mismo en un parque. Y por último tenemos Bao que salió antes de Los Increíbles 2. 15. ¿El final de Toy Story? Bueno, no lo sabemos realmente, pero la compañía del ratón y Pixar ha anunciado que no se encargarán más de hacer secuelas y que piensa trabajar en sus proyectos originales. No diré ningún spoiler, pero probablemente esta será la última vez que veamos a nuestros amigos juntos. Bueno y hasta aquí llegamos con las curiosidades de la película que termina el viaje de una saga maravillosa. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte al canal de Cinema 1080 para más contenido y muchas más curiosidades. Ah, y deja tu like y un comentario de qué te pareció. Hasta la próxima cineastas y cinéfitos. Se graba toma y al infinito y más allá.